En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las comunidades originarias del Estado pidieron a las autoridades integración y respeto a fin de conservar sus tradiciones y costumbres. El representante de las comunidades indígenas, Antonio Vázquez, señaló que hay una deuda histórica debido a la falta de respeto hacia las etnias, pues no se les ha garantizado los derechos humanos, la salud y educación que necesita para preservar la esencia de su cultura. El representante de las comunidades indígenas del Estado pidió acciones para que se erradiquen las injusticias y la discriminación que se ejerce a los integrantes de los pueblos originarios. Y no obstante, de la gran población que somos actualmente en el Estado, no se garantizan de manera plena nuestros derechos humanos y se continúan realizando proyectos de desarrollo e infraestructura que impactan directamente en nuestra vida y en nuestras comunidades, sin que exista un procedimiento de consulta previa, libre e informada, de buena fe y cultura adecuada. Además, no se garantiza plenamente el acceso a servicios de salud, tanto básicos como especializados. En la estatua de uno de los líderes indígenas, Francisco Tenamaxli, ubicada a espaldas del Teatro de Goyado en el Centro Histórico de Guadalajara, el ombudsman de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, se pronunció ante la ausencia de gobernabilidad que invisibiliza a los pueblos originarios, por lo que exigió acciones para recuperar la identidad de estas poblaciones y evitar un retroceso en el derecho al territorio de los pueblos, pues esto vulnera sus tradiciones y costumbres. El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco exigió a las autoridades atención y respeto a las comunidades indígenas, además del apoyo legal. Hacemos un llamado al gobierno de Jalisco, un llamado respetuoso, señor director, para que el gobierno del estado, el gobernador de Jalisco, realice las acciones que resulten necesarias para modificar la legislación que no permite visibilizar a todos los pueblos originarios y a las comunidades indígenas. como queda de testimonio, los pueblos originarios y las comunidades indígenas han resistido y resisten. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa en Rizaldaña.